El alma y el cuerpo El alma y el cuerpo Estaba en la registra de las personas a la mañana Y cuando vine a buscar un turno para hacer un documento Que la había perdido Y cuando volví a mi casa Me encuentro con una vecina y me dice ¿Te enteraste de la vecina de lo que pasó? Le dije no, no Le dije y bueno ¿Cómo le voy a decir? Me entre en el cuarto de mi hija Mi hija no estaba Y como mi hija cuando venía del colegio Cuando hacía mucho frío O llovía Se quedaba en la casa del hermano Acá en el centro Entonces Era como un día más normal Que cuando hacía mucho frío O llovía Ya se quedaba en la casa del hermano Corro hasta la casa de mi vecina enfrente Y le pido el teléfono Y le llamo a mi hijo Y le pregunto Y me dice que no Que no estaba Entonces salí corriendo Y vine Y ya estaba en el lugar Onde estaba O le tiraron a mi hija Estaba todo ya la policía Estaba todo el municipio Estaba ahí Y se iba La camioneta Con el intendente Y unos policía adentro Y me dice Subite a la camioneta Y le dice ¿Para qué voy a subir a la camioneta? Y subite a la camioneta No, no me voy a subir Voy a ver Lo que pasa ahí Porque mi hija no está en mi casa Y entonces Me dice No, subite a la camioneta Tenemos que ir a tu casa Entonces subí a la camioneta Y me piden El documento Y una foto de ella Y vinimos Y bajé de la camioneta Y corrí Hacia el lugar Donde estaba ella Y ya no me dejaron llegar La señora del intendente Me agarró Y no me dejó pasar Me decía Que me calme Que me calme Que no era mi hija Y bueno Y yo quería verla Porque dije Que no estaba mi hija En mi casa Y le quería ver Y entonces No me dejó Llegar hasta Donde estaba Y estaba el intendente Estaba el diputado Estaba la señora Estaban todos De policía Había un montón de gente Que estaban todos Cruzando el lugar Del lecho Y me quedé ahí Y me Y Versajeaba con la señora Del intendente Para poder pasar Hasta donde estaba ella Y no me dejó pasar Y ahí se puso la policía Delante mío Y no me dejó pasar Y entonces Entonces me pusieron A la fuerza Dentro del auto De la policía Y me llevaron A la comisaría Entonces cuando subían Me pusieron en el auto De la comisaría Vino un doctor Y me preguntaba Si mi hija Si mi hija era virgen Entonces yo le dije Que sí Que mi hija era virgen Que ponían las manos En el juego Por ella Que ella era virgen Entonces me trajeron La policía Y yo me Empecé Me desesperé Y empecé a pedir Para ir Y me decían Que no Que yo no tenía Que estar ahí Que no me convenía Que se yo Y entonces Empecé a devolver Me puse mal Y ahí me llevaron En el hospital Me pusieron Una inyección Me inyectaron A la fuerza Porque yo no quería Inyectarme Y me trajeron De vuelta Y me puse más mal Empecé a devolver Devolvía mucho Y me puse muy mal Me llevaron otra vez Al hospital Y ahí me inyectaron Y de ahí Realmente ya no Ya sé que voy a llorar Que me voy a quejar Que me voy a reír Sé que en la oscuridad No se puede ver nada Si tú no estás aquí Duró dos segundos Y la tarde Se me quemó por dentro El alma y el cuerpo La sangre estirviendo Duró dos segundos Y la tarde Se me quemó por dentro El alma y el cuerpo La cosa era cuando Me daban un beso Me contaban Me decían cosas Que me querían hacer creer Me querían hacer creer De una lo que Lo que pasó Y después que Le tiraron esta foto Al compañero Y yo vi Esa es la realidad ¿Qué más quieren ver? ¿Qué más pruebas quieren? Por Dios Yo lo vi tres veces Pues nada más Tres veces lo vi al juez La última vez Que fui más el repudio Aliada del juzgado Pidiendo que él se vaya Porque yo ya le Le pedí la causa No quiero más Le pedí que se vaya Volvió otra vez Y está todo bien ahí No se va No sé por qué Ellos No sé si son jueces O son fiscales O no sé Que quieren ser Pero él a todas costas Quiere cerrar el caso Quiere que se cierre el caso Hoy Y que quede esto así No nos va a quedar así Yo digo que no nos va a quedar así Porque yo siento Que nos va a quedar así Porque yo no me voy a dejarle tranquilo Porque yo no me voy a calear para él Donde sea que quiera llegar Voy a llegar Eso lo digo a cualquiera Y no me van a hacer calear Las pruebas fueron todas alteradas Eso desde un principio Todas alteradas No hay nada de verdad En lo que hicieron En lo que mandaron No hay nada de cierto Porque es imposible Como hicieron es imposible Después de ocho días Que al chico Le pusieron preso Y que supuestamente Se suicidó Y más El aberrante El aberrante hecho La claridad que le hicieron Después la llevaron a un hospital Ahí se ve Tienen la foto Tienen las pruebas Está limpia Está limpia La limpiaron al hospital ¿Y orden de quién? A ver díganme ¿Orden de quién? ¿Quién puede dar una orden? Hay que hagan eso Todos son cómplices acá En el hospital En el policía Todo lo que racha Yo soy humilde Puedo ser humilde Puedo ser todo Pero no soy estúpida Además que me mataron a mi hija ¿Quieren que le crea La barbaridad De mentiras que me dicen? No No Todos saben Es porque nadie quiere hablar Nadie quiere hablar Porque fíjese Al sereno Que vio cuando lo llevaron A tirarlo allá No está más El sereno de la escuela En construcción Sí No está más Le metieron El sereno ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se murió por un infarto? Dicen ellos El sereno Murió El sereno De la escuela En construcción Al lado del trillo Donde cubrió el lecho Sí Falleció posteriormente Sí 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 No porque Con la plata El pueblo Tienen que venir A hacer lo que les encanta Este tipo Están mal acostumbrados A hacer lo que Siempre el papá Cubrió todo su cagado Yo no tengo miedo A mí no me importa Lo que me hagan Lo que me hagan Lo que me van a hacer Lo que me van a hacer A mí no me interesa No me interesa Yo ya perdí mi hija Yo no tengo más nada Que perder Sí Creo que no le va a salir barato Yo soy graciava Estás mi dulce niña Tanto te extraño Y cada día Que tú llegaría Con tu dulce sonrisa Llenando esta casa De alegría Y paz Con mucho amor Extraño nuestros juegos Y también nuestras peleas También esos derrinches Llenos de amor Tus cuentos cuando nos acostamos Y las películas que nos ponías En tu compas Te extraño tanto Te amo por dentro Te amo por dentro Te amo por dentro Te amo por dentro